Bueno, básicamente hoy se festeja el Día de Salud Mental, no es una fecha que haya pasado algo en particular, simplemente que se lo determinó la Organización Mundial de la Salud en su momento para concientizar por el tema de los suicidios, los suicidios en masa y consumados, a partir de gente famosa y cosas así que se empezaron a diseminar, digamos, y bueno, la idea es del logo de 40 segundos, porque cada 40 segundos se suicida una persona, básicamente como un consejo, una sugerencia para resumir esos 40 segundos, lo que tienen que hacer, yo creo que la gente se tiene que convertir en militante anti-estigma y lo que necesita un paciente que padece algún trastorno mental es que lo escuchen, no que le den consejos, simplemente que lo escuchen, Bill Clinton decía, una mano entendida vale más que un millón de palabras, creo que eso es fundamental, en la salud mental se acostumbra a dar consejos, están los movimientos anti-psiquiatría y un montón de cosas que lo único que hacen es entorpecer y no entender y la incomprensión hacia los pacientes, cuando en realidad el consejo que yo les doy es que escuchen, escuchen a los pacientes qué es lo que más necesita, una contención, más que que le den consejos. A partir del efecto Werther en su momento, que fue a través de un famoso que se suicidó y en la televisión salían las metodologías y todo, digamos, ahí empezó a ver, a copiar esos modelos de suicidio, entonces a partir de ahí fue que también se tomaron ciertas precauciones y recaudos a la hora de dar noticias en relación a esto, entonces esto existe hace mucho tiempo también y no es individual, también ocurre con los adolescentes, con estos juegos que hay, que hacen, me acuerdo de un juego que hacían que se cortaban con una ballena o algo así, bueno hubieron muchos casos de suicidios también y también es individual también, porque cada persona es individual, cada sujeto tiene una cultura diferente, se crió en un ambiente diferente, tiene una genética diferente y eso es lo que hace que cada persona sea individual con su padecimiento correspondiente a la persona que sea, digamos. Sí, tiene que ver en realidad, sí, porque lo que tiene que ver en realidad la situación social, digamos, tiene que ver con el estrés, lo que hablábamos recién, una persona que nace, digamos, en un hogar muy precario, durmiendo con cinco hermanos en una casa, donde no tienen piso, no tienen baño, por ejemplo, donde se llueve, tienen frío, eso es un estrés que agrava totalmente la predisposición a generar un padecimiento mental, porque es un estrés muy grande, digamos, la nutrición también, digamos, sí, en algún punto se cruzan, digamos, pero no es un factor gatillador, digamos.